El apartado de contenidos generales que es el producto clásico de TENOBAS 18 con el que empezamos Es un producto que empezó en el 2003-2004 Hay que situarlo un poco en el año 2003-2004 Si os recordáis, los alumnos no tenían ordenadores en casa no tenían ADSL, había muy poquitos En los centros solamente teníamos una aula de informática o dos aulas de informática No había videoproyectores ni pizarras interactivas No había carros portátiles No había centros que tuvieran incluso mini portátiles Entonces, la idea fue hacer una... En este contexto, básicamente, lo que teníamos era aulas de informática La idea fue hacer una colección de fichas En este caso, en este momento, hay 200... Es una colección de 275 fichas entre contenidos teóricos y test asociados De estos contenidos se ofrecen en castellano-catalán y una parte, unos 130, están traducidos al inglés La idea básica de contenidos generales es utilizarlo como un material complementario a las clases tradicionales un poco Es decir, un profesor que la parte teórica la trabaje con un libro o con unos apuntes ¿De acuerdo? Y este sea el material básico ¿De acuerdo? Pero que de vez en cuando utiliza... Tiene a su disposición una aula informática o tiene a su disposición un videoproyector y que necesita, de forma puntual, utilizar contenidos digitales ¿De acuerdo? Entonces, por eso la idea esta de hacer una colección de fichas no profundizar en un tema sino hacer una colección lo más grande posible de muchas fichas que tú podrías, depende de a qué curso vas, utilizar de vez en cuando Bueno, os enseño algunas de estas fichas para que las veáis a las personas que no las conozcáis La idea es este producto de aquí están agrupadas, esta colección de 275 contenidos educativos digamos, está agrupado en los temas más importantes los temas del currículum, ¿no? Os enseño, por ejemplo, una que habla del torneado ¿De acuerdo? Una ficha típica de contenidos generales es un texto lo más breve posible Animaciones En este caso habla sobre el torneado que te explica una animación y un dibujo que tenéis lo que es un torno cuáles son las piezas más importantes una fotografía de cómo es un torno real ejemplos de piezas que se hacen con un torno una polea, por ejemplo estas piezas pequeñas la pata de una silla en madera ¿De acuerdo? Y luego animaciones que explican las diferentes operaciones de torneado ¿De acuerdo? un cilindrado, por ejemplo refrentado ¿De acuerdo? Si os fijáis, bueno, luego al final tenemos enlaces a vídeos de YouTube y un cuestionario Si os fijáis, la idea es hacer una ficha que en un momento tú puedes ver lo que es explicar entender lo que es el torneado en este caso ¿De acuerdo? Y luego en esta ficha tiene que haber todo lo necesario para dar una clase que en este caso es la parte teórica y los ejercicios que hay que hacer y tienen que estar juntos tiene que ser un material que tienes ahí las dos partes Normal La manera de utilizarlo se puede utilizar de muchas maneras pero bueno la manera de utilizarlo normalmente es que el profesor le hace una introducción ¿De acuerdo? y deja un tiempo para que los alumnos hagan el cuestionario que tienen que entregar, por ejemplo, a final de clase o antes ponerlo en común o a la hora siguiente al día siguiente ponerlo en común los ejercicios os enseño otro esto sería en el caso de materiales y herramientas tenemos esta colección de fichas herramientas luego hay también materiales que utilizan enlaces externos Otra ficha de contenidos generales por ejemplo es cómo funciona una impresora de chorro de tinta sale un poco deformado un poco más ancho de lo que debería ser aquí tenemos una ficha que explica cómo funciona una impresora de chorro de tinta de inyección de tinta tenemos la misma idea una ficha donde tenemos todo lo necesario de forma lo más gráficamente posible y unas preguntas ¿De acuerdo? en este caso nos explica el aspecto que tienen las impresoras cómo queda si ampliamos una letra ¿De acuerdo? que está formada por puntos y aquí se puede ver en esta imagen la parte eléctrica y mecánica básica de una impresora y lo que es el cartucho de tinta y cómo funciona el sistema de inyección de la tinta os enseño estos son temas del grupo de hardware y software os enseño ahora un par de cosas de dibujo en expresión gráfica tenemos una serie de fichas y os enseño uno sobre escalas la escala de reducción en esta ficha se trata se explica cómo qué es la escala de reducción un tema que siempre es complicado de explicar el tema de las escalas y tal lo que intentamos hacer es como siempre lo más gráficamente posible para que se entienda para que sea lo más fácil de entender y de explicar también ¿de acuerdo? aquí por ejemplo tenemos una animación yo os lo explico un poco bastante rápido todo ¿de acuerdo? lo que pretendo es enseñaros un poco varias cosas ¿de acuerdo? y luego vosotros si queréis podéis pedir una suscripción gratuita o lo que podemos hacer es dejar una clave ¿de acuerdo? para que podáis entrar y la mejor manera de verlo es entrar y sobre todo utilizarlo con vuestros chavales así de esa manera podéis ver si es un material que os resulta útil en vuestro trabajo diario ¿no? aquí tenemos una animación que te permite ver por ejemplo rápidamente como cuál es la escala de reducción más útil en un problema concreto ¿no? aquí el problema que se plantea es como dibujar este autobús que mide 6 metros de este mini autobús que mide 6 metros de largo a qué escala deberíamos hacerlo ¿no? y siempre si lo habéis hecho con los chavales siempre es un tema que es difícil de explicar ¿no? utilizando animaciones es fácil hacer esto ¿no? o es más fácil hacer ver un poco a un chaval qué es esto de una escala ¿no? si ponemos una escala 1.10 sencillamente clicando en este botón podemos ver cómo quedaría un dibujo en una lámina a 4 ¿de acuerdo? vemos que sería muy grande ¿no? no cabe en el dibujo ¿no? si vamos reproduciendo 1.20 pues todavía sería muy grande 1.50 sería el tamaño adecuado la escala adecuada ¿no? tenemos espacio alrededor del dibujo ¿no? 1.100 sería ya demasiado pequeño 1.200 sería muy pequeño 1.500 casi ni se vería ¿no? utilizando una animación es posible hacer ver cómo afecta a... de una manera muy rápida cómo afecta a la escala al dibujo cómo quedaría en el papel ¿de acuerdo? y es un ejemplo de cómo este tipo de animaciones puede facilitar el proceso de enseñanza ¿no? en este caso bueno, al final hay unos ejercicios que están basados como siempre en la teoría que hemos tratado ¿no? os enseño otra ficha de dibujo que es... dibuja la planta de una construcción ¿de acuerdo? es una ficha que se utiliza... bueno, que yo la hice pensando en... no sé si vosotros hacéis maquetas de casas ¿no? que era... bueno, es un trabajo bastante clásico también de tecnología ¿no? yo con mis... con mis chavales tenía el problema siempre de que... de que bueno, antes de hacer la maqueta había que hacer los planos ¿de acuerdo? entonces para hacer un plano bien hecho primero ellos no tienen... han hecho pequeñas prácticas de... de dibujo pero no tienen realmente el número de reales necesarios para dibujar bien un plano ¿de acuerdo? entonces cuando lo hacíamos a mano pues el resultado realmente no era bueno ¿no? entonces la alternativa que era utilizar un programa tampoco era la correcta porque yo tenía muy pocas horas para hacer... para hacer... el tema de la... de la maqueta en este caso entonces se me ocurrió que una posibilidad sería hacer una... una unidad que te permitiera dibujar el plano de una casa pero de una manera muy sencilla que no tuvieras prácticamente que aprender a utilizarlo ¿de acuerdo? en este caso es... aunque fuera limitada porque es un... es un material muy limitado ¿de acuerdo? no te permite hacer grandes cosas ¿de acuerdo? pero para lo que son las... las... la necesidad que yo tenía que era hacer una... una maqueta de una casa creo que es suficiente la idea es que tienes aquí una serie de elementos en este caso un muro de carga que tú puedes arrastrar y puedes hacer más grande o más... o más pequeño ¿de acuerdo? puedes borrar o puedes... puedes mover hago una cosa así más rápida ¿de acuerdo? la idea es pues eso que... poder hacer sin tener que dedicar muchas horas a... a aprender cómo funciona un programa, horas que yo no tenía ¿de acuerdo? pues poder hacer una construcción ¿no? no... no... alguna cosa muy rápida ¿de acuerdo? solamente para... para enseñar ¿no? que no esté bien hecho ah... de esta manera yo voy colocando tabiques, voy colocando muros de carga ¿de acuerdo? entonces puedo hacer una... 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 una casa cada... cada cuadradito que... de estos que veis aquí a pesar de que no se... no se ven... por lo menos si yo en mi pantalla no los veo delto cuadrados si vosotros parece que lo veis un poco mejor equivalen a un metro cuadrado de forma que los... los alumnos tienen la... 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 eh... ven... ven... el tamaño que tienen y si habéis puesto unos condicionantes de que la... la maqueta que vais a hacer pues tiene que tener una superficie determinada o hay que hacerlo en una parcela que tiene unas medidas, etc. pues eh... con esta ficha se puede hacerlo ¿no? y ellos pueden aprender a distribuir a... una casa que al final es... básicamente de lo que se trata para construir una... una... una maqueta ¿no? aquí tenéis los diferentes elementos ¿no? que serían necesarios pues bueno en el caso que lo hiciéramos bien ¿no? al sofá... a... las... las... las mesas, etc. las habitaciones tenéis... a... las camas, todo esto ¿no? los lavabos... el garaje pues yo podía poner un... si hiciera un garaje podía poner un coche en el jardín podía hacer un jardín y poner árboles ¿de acuerdo? al final lo que... lo que... lo que puedes obtener es un dibujo por ejemplo como este ¿no? que es el de arriba que se hace de muestra ¿de acuerdo? esto sería una maqueta que podría hacer después un chaval ¿no? entonces el... la gracia de esta materia es que dedicando solamente una hora tú puedes hacer este plano ¿de acuerdo? y si no ellos pueden hacerlo en casa, lo pueden repetir ¿vale? a... un poco si veis la... mi... 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 mi idea de hacer materiales era siempre pues eh... aprovechar mejor el tiempo hacer que sea más fácil de entender, sea más visual que lo podamos hacer en una hora que no necesitamos mucho tiempo ¿de acuerdo? siempre en la medida de lo posible ¿no? ¿de acuerdo? y en este caso pues el... el tema era este ¿no? de... solucionar eh... de una manera rápida el hecho de hacer un plano ¿no? y un plano que luego podamos imprimir y el resultado sea bueno, sea bastante bueno os enseño cosas de... de fichas de ofimática ahora me está fallando aquí internet si... 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 eh... a ver... a ver... vamos a... vamos a ver por la galera... no sé por qué me está... no sé por qué no me está... el... el ordenador no quiere ir a la página anterior o lo que sea bueno es igual la... 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 eh... os quería enseñar dos... dos fichas de ofimática que es otro apartado donde tenemos contenidos ¿de acuerdo? afimática os enseño por ejemplo insertar una... una ficha sobre insertar una... una imagen en... en Word en un documento de Word ¿vale? que también es una... bueno en el tema de afimática yo creo que la... la... la idea es cuando tratamos a... un procesador de texto, una... una... eh... una hoja de cálculo, etc. ¿no? yo creo que la... la manera como yo lo planteaba era hacer una serie de... 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 habilidades que los... chavales tenían que... que saber hacer una animación que te enseñe lo... lo lo más acotadamente posible esa... 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 esa habilidad ¿de acuerdo? y despues unos ejercicios sobre esa habilidad ¿de acuerdo? en este caso a... mhm... a el hecho de de de... c... cómo... cómo se inserta a una... una imagen en en Word en un... procesador de Esos, ¿de acuerdo? que es una de las cosas... pues... básicas que puedes... que puede hacer un... un alumno en... en su vida en el instituto lo que hace es tenemos una animación muy sencillita que te muestra como hacerlo ellos pueden repetir la gracia de este material es que el profesor no tiene que repetirlo cien veces como hacen muchas veces sino que ellos pueden repetirlo tantas veces como quieran y luego tenemos unos ejercicios que en este caso es un documento que tenga tres fotos insertados fotos que se extraen del Banco de Imágenes del Centro Nacional de Información y Comunicación Educativa y después una carta que en este caso es copiar la carta porque a veces también es importante tener el material un poco hecho o es algo que nosotros os podemos facilitar y materiales que sean posibles de trabajar en el instituto entonces en este caso es copiar esta carta y hacer un logotipo, aquí hay un enlace que te muestra como bueno, que si no sabes como hacer este logotipo utilizando en este caso Paint pues puedes consultar esta otra minimidad que te enseña como utilizar Paint ¿no? ¿de acuerdo? esto sería una ficha de texto en el caso de hojas de cálculo la orientación es la misma esto es una ficha de Excel ¿de acuerdo? que te enseña como hacer las operaciones básicas sumas, restas, multiplicaciones y divisiones lo mismo tenemos aquí una animación que ellos pueden repetir tantas veces como quieran ¿de acuerdo? que te explica como hacer en este caso sumas ¿de acuerdo? paso a paso vas viendo como se hacen las sumas yo pienso que de forma muy clara ¿vale? entonces al final bueno, pues te enseña hemos visto de una manera muy rápida como hacer las sumas ellos lo pueden repetir ¿de acuerdo? entonces luego tenemos ejercicios asociados a esa cosa que hemos visto ¿no? a sumas a restas a producto de división etcétera esto es una ficha aislada pero en realidad lo que tenemos hay colecciones de fichas que se pueden trabajar juntas un día a lo mejor te da el tiempo de hacer en una hora una ficha o a lo mejor puedes hacer varias depende y la idea en el caso de Excel por ejemplo o en el caso de Word y tal es que elegir una serie de habilidades que son importantes y trabajarlas una por una con estas fichas os enseño cosas también de motores lo medí ahora enseño cosas de mecanismos cómo funciona por ejemplo la máquina de vapor bueno, en esta ficha te explica cómo funciona una máquina de vapor aquí la idea es que si tenemos una animación de cómo funciona el motor pues es mucho más fácil de explicar y entender que no si solamente tenemos imágenes ¿de acuerdo? es mucho más fácil ver cómo son el distribuidor y por dónde entra el vapor en cada momento ¿de acuerdo? si yo soy un alumno es mucho más fácil de aprender y si soy un profesor también es mucho más fácil de explicar a mis alumnos luego lo que hacemos es poner los dos pasos o los dos tiempos más más detalladamente un poco y como siempre unos ejercicios que hay que hacer con la teoría que tenemos arriba ¿cómo funciona el cambio de una bicicleta? eso es un material que hicimos con un profesor de Extremadura que nos hizo una propuesta ¿de acuerdo? que él veía que bueno que el cambio de una bicicleta es una transmisión que pues que los chavales pueden ver en cada día ¿de acuerdo? que siempre es un poco misterioso ¿no? ¿quién no habéis visto nos ha preguntado cómo funciona el cambio ¿no? poniendo el plato más pequeño o más grande pues va más rápido o menos rápido ¿no? aquí en este caso utilizamos una animación que te permite de una manera muy rápida ver ver qué pasa cuando cambias los piñones si yo por ejemplo ¿cuál sería la velocidad más rápida? pues yo voy poniendo los piñones diferentes y puedo ver aquí la velocidad de la bicicleta y aquí la relación de transmisión ¿de acuerdo? entonces si de un momento podéis explicar cuál es la velocidad más rápida ¿no? porque tenéis aquí los cálculos hechos ¿de acuerdo? ¿y cuál sería la velocidad más lenta? pues al revés ¿de acuerdo? podéis ver el resultado en un momento y explicarlo ¿vale? y como siempre pues tenemos unos ejercicios que se tienen que resolver con la teoría que hemos explicado del apartado del grupo de fichas de instalaciones en vivienda os explico la instalación de gas por ejemplo de una vivienda aquí la idea es no tanto utilizar animaciones sino dibujos ¿de acuerdo? bueno yo aquí diría que como decía Juan Ramón antes los que hemos estudiado ingeniería agrícola una de las cosas que hemos hecho es estudiar botánica ¿no? y en botánica siempre hay la idea de que es mejor para aprender plantas una fotografía o un dibujo ¿no? y la respuesta es que es mejor un dibujo porque un dibujo una persona lo ha trabajado se ha fijado los detalles de una planta ¿de acuerdo? y los ha destacado esos detalles si tienes pinas si tienes el borde de la hoja cerrado o lo que sea ¿de acuerdo? entonces una foto también está muy bien ¿de acuerdo? pero no puedes ver esos detalles aquí lo que hacemos es intentar hacer un dibujo muy sencillo que de una manera rápida veas todo el circuito básico más sencillo posible de una vivienda para que los alumnos puedan entender en un momento ¿de acuerdo? como es el circuito del agua ¿no? de la vivienda aquí tenemos la parte de la acometida fotos fotos que te enseño un poco como es la tubería que abastece de agua una casa el contador los elementos que se utilizan etcétera luego os enseño algo de de electrónica como funciona una LDR ¿de acuerdo? en este caso hay algunas fichas de componentes electrónicos que lo que hacemos es mostrar gráficamente de nuevo como es como es una LDR dibujos que te explican el símbolo dibujos que te explican como que elementos tiene ¿de acuerdo? y luego pues un par de animaciones muy sencillitas que dicen cómo se utiliza o qué características tiene en este caso una LDR conectada directamente a onómetro yo puedo iluminarla y ver cómo baja la resistencia en cambio cuando está en la oscuridad pues la resistencia es muy alta que al final es el kit un poco de este componente ¿no? y qué pasaría si yo la pongo en un circuito sencillito con un par de pilas y un LED ¿de acuerdo? si la resistencia está en la oscuridad tiene mucha resistencia si la LDR está en la oscuridad tiene mucha resistencia y pasan relativamente pocos electrones pero si yo la ilumino pues pasan muchos más electrones ¿de acuerdo? y entonces el LED puede iluminarse y por último os enseño de contenidos generales os enseño una de electricidad del apartado de electricidad por ejemplo conexión de receptores en serie aquí pues bueno se trabaja cómo conectar receptores en serie y cuáles son las características ¿de acuerdo? cómo se conectan que se pueden conectar además de elementos iguales también elementos diferentes pero que no es una cosa que se suele hacer ¿qué pasa cuando uno de los elementos falla? es bueno cuál es el problema de la conexión en serie y cómo se reparte la tensión ¿de acuerdo? y como siempre pues los ejercicios ¿de acuerdo? aparte del como habéis visto esto es una colección de muchas fichas ¿de acuerdo? de temas variados un poco de todos los más o menos de todos los temas del currículo aparte de la de este tipo de fichas también hay unas unidades que son que son diferentes los que conozcáis un poco hayáis utilizado los contenidos generales de TN18 sabréis que hay también materias como por ejemplo el motor eléctrico ¿de acuerdo? que ya no es una ficha sino que es digamos por decirlo de alguna manera tipo libro ¿de acuerdo? que tiene dos versiones la versión libre y la versión dinámica ¿vale? la versión libre se utiliza como un libro normal digamos que puedes pasar a páginas adelante y atrás libremente ¿de acuerdo? y la versión dinámica es una otra manera de utilizarlo que está pensada más bien para que el alumno lo utilice de forma individual ¿de acuerdo? y no te deja pasar cada cierto número de páginas hay un test que tú tienes que pasar ¿de acuerdo? la idea es algo así como bueno ellos lo toman un poco como un videojuego ¿no? de alguna manera ¿no? como un algo que tienes que ir pasando pasando pantallas ¿de acuerdo? este tipo de fichas son las que son las que con las que comenzamos el tipo de fichas que yo me agilé cuando era cuando era profesor ¿de acuerdo? luego os explicaré un poco mejor el problema que nos encontramos es que son fichas que necesitan mucho tiempo de hacer ¿de acuerdo? esta ficha por ejemplo necesita una persona que esté entrenada que ya tenga práctica necesita de tres semanas de trabajo ocho horas al día ¿de acuerdo? entonces lo que vimos es que bueno no era no era posible hacer la web que tenemos que hacer fichas más sencillas como la las que os he enseñado antes era mejor de hacerlo de esta manera porque la web de esta manera pues podía ser más valiosa para los profesores al tener más contenidos ¿no? pero bueno como veréis la idea esta nos gustaba la idea de contenidos de la parte dinámica y lo hemos recuperado en el producto que os enseño entonces nos vemos en el producto de la parte de la parte falou p Gracias.